¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo troll para Minecraft! ¡Ooooh! Hoy tenemos un generador de diamantitos troll. ¡Oh! Diréis, ¿cómo funciona? ¿Bipoe o Bipoe? Bueno, tenéis que petarlo a 8000 likes, os lo voy a explicar. Tenemos aquí a un montón de jugadores ahora que iría a sus parcelas para trolearles. ¡Ja, ja! ¡Gigi! Y esto sería una trampa brutal. He puesto que es un generador de diamantes, pero no, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que yo tendré el invisible. Por aquí voy a soltar yo diamantitos ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Vale? Y el jugador intentará cogerlos todos. ¿Pero qué pasa? Que llegará a un punto que dejará de echar, intentará robar todo esto y pasará a lo siguiente. ¡Oh! ¡No! ¡Brutal! Una trampa de diamantitos. ¿No ves? ¿Vale? Se hace muy fácil. La verdad es que se hace súper, súper muy sencillo de hacer. Y lo único que nos hace falta es ponerle por aquí detrás un pistón, ¿vale? Y añadirlo detrás del generador. Porque cuando quiten el generador, el pistón se echa para atrás. No tiene más complicaciones, bastante fácil. ¡Ay! Pero, esto en una casa van a caer como nada. Así que vamos directamente a una casa. Voy a ponerme el barra vanis. Pero como no me veis nada, ahora mismo yo no me ven, yo me voy a poner mi cabeza. Y esto, ¿vale? Que así me podéis ver un poco. Es que si no, ¿dónde estoy? ¡Oh! ¿Dónde está Vivo, eh? ¡Oh, Vivo, eh! Vale. Vamos a cogerlo por aquí. Vamos a ver si podemos ir a alguna parcela. Esto lo quito ya, que si no luego me lo roban. ¿Vale? No quiero que... Bueno, voy a dejar un diamantito, ¿vale? Voy a dejar ese bloque de diamantes. ¡Una llama! ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo! Que estoy en el fornite. La parcela de... ¡Uy! ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una reunión? ¿Con hacks? Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué miedo? Están con el moderador. Yo creo que ha habido una pelea o algo así, ¿no? ¿Es una pelea? ¿Te has peleado tú? No pasa nada. ¡Atentos, que este es el primero! ¡Oh! No tiene ni una casa, tío. ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Cómo voy a hacer aquí el generador? Me va a pillar. Lo único que tiene es esto. Voy a abrirle el cofre. A ver. Ni se asusta. Le da igual. O sea, ¿cómo le voy a hacer yo a este tío el generador? Si tiene cuatro cosas. ¡Madre mía! No puedo, tío. Es que es muy poco lo que tiene. Tiene agua infinita. Agua huerto. Pero ya está. Voy a hacerle crecer los árboles y hacemos el generador por aquí, ¿vale? A ver si no se da cuenta. Vale, voy a quitar esto por aquí. Vamos a coger polvo de hueso. ¡Mira! ¡Magia! ¡Magia negra! Ahí llevas uno. Aquí llevas otro. ¡Otro! Vale, 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 vale. Vamos a coger este. Ahí está. ¡Bien! ¡Ahora! Ya que lo tenemos ahí despista un poco. A ver si me deja hacer el generador. Los ha visto crecer los árboles. Vamos a poner el timeset 1. Va a venir a cogerlos. No me deja. No, 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 no. Que no me deja. Se lo podemos hacer por aquí, pero no me va a dejar. Vale, vamos a romperle esto. A ver si... A ver, a ver. ¡Shh! Viene por ahí. Vale, vamos para abajo. La idea es que se caiga, ¿eh? Vamos. 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 La caída ya le mata. ¡Ja, ja! Bien. Ahora. Una vez tenemos esto. Voy a ver que no me pille, ¿eh? ¿Dónde está? Ya lo he perdido de nuevo. Vale, se ha ido. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Vale, bien, 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 bien. Me gusta la idea. Se lo ponemos aquí el generador. A tomar por saco. Eh... Vale, vamos a bajar por aquí todo lo que podamos. ¡Uy, va! ¡Wow! Este tío tiene aquí algo, pero vamos. Vamos, 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 vamos. Antes de que venga, ¿eh? Si viene ahora la cagamos. Si viene ahora sí que tenemos un lío, pero vamos. Del montón. Ahí está. Vale, vamos a poner aquí corriendo el pistón. Vale. Esto se tiene que encender. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Tapamos un poco esto porque no quiero que lo vea. Vale, 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 vale. Ya está. ¡Listo! ¡Oh! ¡Brutal! ¡Brutal! Perfecto. Ahora, esto lo voy a mover atrás, ¿eh? Ahí va. Ahí está. Y el horno este casi que lo pongo aquí. Vale, vamos a ponerle un cartel corriendo. Ahora lo hacemos TP. Vamos a ponerle generador, generador de diamantes. ¡Chan, chan, chan! ¡Perfecto! A lo mejor un marco también vendría de lujo porque el diamante lo va a coger. ¿Vale? Ahí está. Y se va a tener que acercar para coger los diamantitos. Anda que no queda. Queda de lujo, ¿eh? Con esto así. ¡Joder! Para ser el primero. ¡Madre mía! Voy a comprobar que tengo un pico de iron. Necesita un pico de iron para coger esto, ¿eh? No tiene iron. Pues te lo doy yo. Regalo de vivo, ¿eh? A ver... Voy a dejarle uno aquí. Que quiero que lo vea. Vale. ¡Listo! Lo tenemos. Solo me tengo que poner aquí arriba. Y soltar diamantitos. ¿Vale? Esto me cubre perfecto, pues, para soltar aquí los diamantitos. Y listo. A ver un momento. Aquí mejor. Ahí está. ¿Veis? Los voy soltando así de uno en uno. Tranquilamente. Y cuando venga ya se la come. Tiene que venir pronto. Mientras tanto le voy a hacer crecer estos árboles también. Supongo que los querrá coger. Supongo. Supongo. A ver, esto fuera. Vale. Vamos a hacerle crecer los árboles. ¡Magia! ¡Uy! Se había ido a la mina. ¡Ojo, ojo! ¡Ah! ¡Los diamantes! ¡Cuidado! No, pero... ¡Ostras! Se ha puesto donde yo. ¡Eh! Baja. Vale, vale. Vamos a empezar a tirar diamantes. Ahí, ahí los está cogiendo. ¡Ojo! No, hombre. Pero, 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 pero... Está mirando a ver de dónde vienen. Está mirando, pero no los puede ver. Pequeño. Vamos a soltarle más. Ahí. ¿Vale? Es un generador. Vale. ¡Ojo! ¡Qué feliz con los diamantes! ¡Está súper feliz! Vamos a seguir soltando porque él no me ve. Él ve que están cayendo aquí diamantes, pero no ve realmente. Mira, mira, ve qué feliz. Vale, a ver si sale de ahí. Ahí está. Ahí está. Seguimos, ¿eh? ¡Acércate! Sube otra vez arriba. Ve que hay algo que no... ¡Magia negra! ¡Mira qué feliz con los diamantitos! Va a volver a bajar aquí. ¡Ojo, eh! Vale, ahí viene. Otra vez. Está flipando. Está diciendo, pero qué clase de generador es este. ¡Hombre, los diamantes te están cayendo! ¿No me joró? ¿Ves? ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves qué ricos? ¿No ves? Cuidado que viene por ahí arriba. ¡Ostras! Es que es un poco indeciso este tío. Está diciendo... No lo entiende. No sabe cómo funcionan los generadores. Vale, ¿eh? Cada 10 segundos le soltamos más. Me voy a quedar sin diamantes, ¿sabes? Ahí viene. Otra vez. Yo creo que no sabe ni salir. Fíjate lo que te digo. Está mirando porque no sabe... Ahora, vamos de nuevo. Vamos. Ahí está. Lo estamos chetando tranquilos que todos estos diamantes los va a perder, ¿vale? Por lo menos le daremos alguno, pero tantos no. Mira, mira, mira qué feliz. Tío, te están cayendo de aquí. No puede ver. Es que la mano me aleja un bloque. Necesito más diamantes. Ríete tú de este, ¿sabes? Este está muy gracioso aquí, pero... ¿Viene? ¿Va a salir? Vamos a seguir soltando. ¡Míralo, qué feliz! ¡Claro! ¡Eh, qué feliz! ¡Claro! Así también soy yo feliz. Si me llueven diamantes del generador, tiene que salir de esto, ¿eh? Le va a girar el diamante, el de abajo. Vale, vamos a seguir soltando. Yo creo que ya me estoy pasando, tío. Yo creo que le da muchos. O sea, no le puedo dar más. Que me quema ruina. Pequeño. No le puedo dar más, tío, que se está forrando. Se ha puesto allá arriba del generador y se está forrando. Vale, vamos por aquí. Que dé la vuelta. Tiene que dar la vuelta. ¿Vale? Tiene que dar la vuelta y tiene que coger ya el bloque de diamantes. Si no lo arranca, porque creo que sabe que no tiene un pico de aire, lo que haremos será quitárselo nosotros. ¿Qué pasa? Que no te llumes más. No te vale con 64. Hay que seguir, hay que seguir. Ojo. Otro. Ahí está. ¿Quieren más? Pues toma. Voy a cogerlos, que si no. ¡Qué agonías, tío! ¿Qué quería aquí? ¿La vida entera de diamantes? No, hombre, no. Madre mía, pequeño. Pobrecito. Bueno, ¿qué tenía por aquí? Voy a soltarle todo lo que tenía. Madre mía, su cabeza y todo. Esto me da suerte. Ala. Te suelto aquí las cosillas. Te has calgado un zombie. Muy bien. A un esqueleto. Ala. Te vamos a dar. Pues yo qué sé. Pues. Pues. Cinco diamantitos, que no tienes ninguno. ¿Vale? Y un marco para que recuerdes que no puede ser agonías. Mira, aquí hay tres. Tres tíos. Tienen la misma esquina, me parece a mí. Míralos. Tres tíos en una parcela. Madre mía. Madre. ¿Dónde está el otro? Este va muy chetado, eh. Vamos a ver un momento la casa. Creo que van a tener de todo. Vamos a hacer el generador por aquí detrás. Si no me ven. Como están esperando los brotes. Todo el mundo busca brotes, eh. Vale, pues. Voy a prepararlo todo por aquí. Cuidado que viene uno, macho. Ya es mala suerte. Parece que me está siguiendo, pero no pueden verme. De ninguna manera. O sí. No, no, no. Ha sido casualidad. Vale, vamos a intentar prepararlo todo esto por aquí. Ojo, eh. Vale, por ahí va el pistón. Así que vamos a bajar todo lo que podamos para trolear a los jugadores. Vamos, 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 vamos. Estoy nerviosete, eh. La trampa funciona de lujo. Esto, esto sí que es un generador troll. Cuidado que aquí hay cuatro. Madre mía, cuatro. Pero, 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 espera, espera. Pero ¿cómo va a haber cuatro aquí? Están con los árboles, eh. Viene uno por ahí. Tengo que tapar. Esto es misión imposible, tío. Parece que me mira, pero no. Es imposible. Pequeño. Es que no ves que aquí no va a salir ningún árbol. ¡Míralo! ¡Mira con pena! Mira, mira, magia, pequeño, magia. Mira, magia. ¿No ves? Vale, vamos a prepararlo ya todo. Es que vienen, eh. ¿Dónde está esto? Aquí. La caída está aquí. Vale, vamos a meter el pistón por lo menos. Ahí. Vale, voy a tapar esto. Viene otro por ahí. Esto es misión imposible, eh. Solo nos queda poner el generador, que va a estar justo pues aquí arriba, ¿vale? Esto hay que quitarlo, es lo malo. Me han visto. No me han visto. Espera. Espera. No mires. No mires. No mires. Uf, qué difícil, eh. Que sale, que sale. Ahora. Ya está. Vale, como va a estar... Un perro con gallumbos. Ostras, estos árboles no pueden crecer. Estos juegan en manada, eh. Vale, cuidado, que esto es misión imposible. Vamos a poner esto así. Vale. Necesito un diamante. Uf, esto sí que es difícil. La virgen. Vale, cuidado. ¿Viene alguien? ¿No? No. Pues ahora nunca. Ahora nunca. Vale, vamos a poner corriendo por aquí. La he liado. La torcha. La torcha. ¿Dónde está? Espera. ¿Pero dónde está? Está... Me he equivocado. ¿Pero seré tonto? Vale, 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 vale. Ojo, eh. Está aquí. Ay. Me van, me van, me van a ver, eh. Me van a ver, me van a ver, me van a ver. Vamos a tapar por aquí. Corre, corre, corre. No viene nadie. Así que este debería de ser el momento. Aquí se va a poner el... Esto. Vale. Entonces, voy a meter por aquí corriendo la antorcha. ¿No se ha activado? Ah, vale. Ahora, ahora. Vale, bien. Tapamos esto tal que así. Esto también. Vale. Es la del creador. La parcela del tío es esta. Voy a quitarle este árbol que si no... Se lo quito porque es que se vuelve loco, eh. Voy a quitarle una planta. A ver si viene y lo... Madre mía. Está al lado del generador. Al lado, al lado. Vamos. Venga, muy bien. Muy bien. Va a dar la vuelta para allá. Va a ir a coger los otros. Es que... Qué cabezón. Voy a soltarle un diamante. Cuidado. Uy. Ahora, 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 ahora. Y lo coge y se lo queda tan tranquilo. Ah, no. Que viene. Está flipando. Está flipando en colores. Ahí viene, ahí viene. No ve la máquina. No. No la ve, no la ve, eh. La madre... Madre mía. Ojo. ¿Qué hace? ¿Va a entrar por la puerta? ¿Qué buscas? Madre mía. Ojo que viene, eh. No. No, pero no me quites esto. No. No se ha pillado. No la ha visto. No la ha visto. No la ha visto. No la ha visto. Ha quitado esto y no la... Madre mía, está empanado. Diamantes. Está muy empanado, eh. Uy. Uy. Aquí, 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 aquí. Lo tiene que ver. Vamos. Vamos. Empanado. Empanado. Mira. Mira. Vamos a seguir tirando, eh. Está empanado. Es muy empanado. O sea, le están pasando cosas que se lo cuentan. Es que es paranormal. O sea, es paranormal. Está empanadísimo. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Tiene que bajar, eh. Tiene que bajar. No me quites el cartel, hombre. ¿Quieren más diamantes pequeños? Pues cógelos. ¡Oh! Se ha caído. No, pero ha puesto un bloque de tronco de árbol que tiene él tan tranquilamente, eh. Míralo. Es empanado, pero, 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 se ha salvado la vida. Por, por, por los árboles. Madre mía. Bueno, lo hemos troleado. Es que no ha visto ahí el, 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 el pistón. La quita esto y no ha visto eso. Bueno, es que es increíble. Míralo. ¡Anda! Que bien ordenado tiene todo. Madre mía, que ordenado que tienes todo. Verás cuando veas que hay un generador de diamantes que no te cuadra, Samuel. Vale, vamos a ver por donde se sale de aquí. Que, que me he hecho TP, pero es que está aquí atrapado. Yo no entiendo qué es esto. Game mode 3. ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Uy! ¿Por dónde se sale? Por aquí, mira. Por el slime block. ¡Qué fuerte! Bajas. Y ya desde aquí... No, tío, no. ¿Cómo se sale de este laberinto? Por aquí arriba tiene que ser. ¿Pero qué carajos es esto? ¿No tienes una, una escalera que te suba arriba? Por aquí. ¡Ah! Por el slime block, pero para arriba, joder. Vale, 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 vale. Vamos a ponerle por aquí un generador, ¿vale? Aquí, 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 aquí. Este, esto, esto es genial. Aquí. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, a punto estamos de salirnos, ¿eh? Le podemos poner... Lo siento, pero te tengo que quitar esto de tierra. ¡Ay, po! Lo siento, luego te lo arreglo. Vale. Vamos a ponerle por aquí el pistón. Vale, el pistón tiene que estar encendido, así que vamos a coger un bloque de diamantito de estos. Vale. Lo vamos a poner aquí. Voy a dar la vuelta, venga, va. Que va a subir en nada, ¿eh? Tenemos que tenerlo todo preparado. Ahí lo llevas. Ahora, vamos a tapar esto. Lo siento por la paja. Luego vas y coges más, o te haces más. Ahí está. Vamos por aquí. Y ahora, pues, tengo que quitar aquí todo esto. Pero espérate a ver dónde caemos, ¿eh? Que creo que vamos a caer... ¡Uy! Estamos a punto de caer a donde no debíamos. Vale. Bueno, voy a ponerle aquí el cartel. Generador. Le ponemos un marco con diamantitos. Si no... Ahí está. Si es que, si no... Ahí está. Cuidado que sube, ¿eh? Cuidado que sube y la liamos. Esto fuera. Aquí corriendo. Generador. De diamantes. Eh... Gracias. Por el parkour. Le voy a poner por el parkour. Admin. Vale. ¡Listo! ¡Oh! Vamos. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Vamos. Vamos. ¡No lo ve, tío! ¡Qué está empanado! ¡Pero qué empanado que está, tío! Vamos a ver. Es que no lo ves el generador. TP. Está muy empanado. Ahora. Vamos a ver. Ahora. Ahí. No lo ves. Yo creo que este está ciego. O algo. Este vive con un generador en su casa y no lo vería en la vida. Ahí, ahí lo he visto. Vale. No se ha visto ahí. Venga. Ahora. Ahora. Ahí no veo para soltarte diamantes, eh. Vale. Vamos a esperar un poco. Ahí se podría caer. Está leyendo, eh. Va a intentar coger el bloque de diamantes. No puedo, no puedo. No veo, no veo. Veo el Ender Dragon. No quiero ver el Ender Dragon. Tiene que acercar. Ahí, ahí. Está bien. Se tiene que acercar un poco más. Ahí. He vuelto a ver qué tal este tío y mira lo que ha hecho. Copiarme la idea. Generador de diamantes nivel 1. Pues este diamante es para mí. Quiere trollear a la gente, tío. Quiere trollear a la gente. Qué fuerte. Pero, muchachos, si esto no está encendido. Ay, que es el moderador. Uy, que han llamado al moderador. Vámonos. Hasta luego. Me van a banear. Me van a banear. Es posible que esté llamando al moderador o al admin o algo. Está flipando. Cree que hay un fantasma. La primera vez que veo que se dejan diamantes. Cogelos. Los mira con cara de deseo, pero luego no los coge. Míralos. Como he puesto admin, a lo mejor está diciéndole al admin. Gracias por el generador. Ahí, ahí. Cogelo. Uy, casi lo rompe, eh. ¿Lo quieres romper? ¿Quieres romperlo? ¿Rómpelo? ¡Ay, po! ¡Ha sobrevivido! ¡Wow! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Qué profesional! Pequeña, eres buenísima. ¡Buenísima eres! Voy a ir corriendo, 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 corriendo. No. Toma, toma tus cosas. Águila. Pues no está haciendo una trampa. Este de aquí. Pues no le pillé haciendo una trampa. ¿No ves? Quiere hacer una trampa en la puerta de su casa. ¿Pero coge una pala, hijo mío? Vale, esta es su casa. Esta acaba de empezar en el servidor. Vamos a hacerle corriendo por aquí. Eh, sí, 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 sí. Este, 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 este es que merece. Merece, merece ser troleado. Vale, ponemos aquí el pistón. ¿Aquí? No. Joder. Ahí. ¿Vale? Ponemos esto aquí. Tenemos que encender. Corre, corre, corre. Vale. Ahí. Lo he puesto mal el pistón. Vale, espérate un momento. Va aquí. Porque esto va adelante. Ahí. Bien. Vivo, eh. O vivo, eh. Vale. Tapamos esto así un poquito. Corriendo. Vale. Bien. Yo creo que... Bien. Vamos a ponerle aquí un cartel de que esto es un generador de diamantes. Generador de diamantes. Voy a ponerle nivel 1. Nivel 1. Bien. Listo. ¿Vale? ¿Dónde está? Sigue abajo. Madre mía. Va a mano haciendo las trampas. Bueno. Si trolea alguien se puede quedar con sus cosas. Voy a poner otro... Otra mesa mejor aquí. Para que entre. Y debería de soltarle las cosas desde aquí arriba. Desde atrás. Desde aquí. Podríamos empezar a lanzarle los diamantitos. ¿Veis? Creo que va a ser la idea principal. Porque si tapa aquí arriba y aquí... Se nos puede meter el tío aquí. Así que... Vale, vale, vale. Ojo, eh. Ojo que tiene que venir por aquí. A ver qué tiene. Son Goku que se llama. A ver. No tiene ni agua. Ni agua tiene. A ver qué tiene en este cofre. Ah, no puedo abrirlo. Espera. Ahora. Ostras. Uy. Pues sí que tiene cosas. Madre mía. Pensaba yo que no. Eso... Me ha pillado. No, no, no. Corre, corre. Ojo. Diamantes. Diamantitos. Ay, que los cojo. Ahora vamos a soltar varios diamantes. No se atreva a entrar, eh. Mira que no he hecho nada. Pero aquí estoy. No me puede ver. Tranquilos. Está mirando... ¿Qué? ¿Cómo salen los diamantitos? Todo el mundo le interesa saber de dónde vienen los diamantes. O sea, en plan, si salen del cubo, ¿de dónde salen? ¿Te gustan los diamantitos, pequeño? ¿Quieres cogerlo? Cógelos. ¡Cógelos! Se me ha olvidado hacerle la trampa secreta para que baje directamente y se ha troleado. Madre mía. Bueno, pues te vas a quedar con los diamantes. Bueno, no, no. Me los he quedado yo. Te doy uno, dos, tres. Que tienen muchos aquí en el cofre. Que te los he visto. Bueno, chicos. Voy a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado la trampa con el generador de diamantitos. Caen todos. Creo que menos dos. Bueno, es que esto me ha faltado hacerle la trampa. Pero vamos, está genial. Todo el mundo se va a acercar a robar los diamantitos de Minecraft. Espero que os haya gustado. Un saludo y... ¡Bótame like! ¡Hasta la próxima, gente! ¡Bótame like!